Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi ama nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego No perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por allí Si es preciso supir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, como una piedra en un asalto Sueños que son amor, son sueños que son amor Tú ereso sembraFuerte, no hacer sol Sueños que son amor, son sueños que son equation Son amor, son sueños que son amor Yo necesito saber si la vida Personas temanjas, no zijn쳐 El amor como la vida musste acá Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo le desnudo saber. Si quieres ser mi amante. Abre tus brazos y con fuerza abrázame, abre tus manos y con ternura acaríciame. Abre tus labios y bésame con pasión, abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente, abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él, abre tu alma y cúbreme con su piel. Amor mío hasta el final contigo, contigo amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo amor de hielo y de cristal. Contigo, contigo amor mío hasta el final. Contigo, contigo amor mío hasta el final. Abre tu mundo y déjame vivir en él, abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después. Amor mío hasta el final, contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal, contigo, contigo, amor mío hasta el final. Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal, contigo, contigo, amor de hielo y de cristal, contigo, contigo, amor mío hasta el final. Hoy como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, Una cama blanca con la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve Tiempo de amor, amor oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando, cuando, cuando alumbra Ese amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas A escondidas Tengo que amarte A escondidas A escondidas Como un cubar a ver A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi alma vibra Mi cuerpo arde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Que se cree Que se cree Que se cree perfecta Somos de esos Amores Prohibidos Prohibidos A menores Prohibidos Por ser como un son A escondidas Tengo que amarte a escondidas, como un cubarde a escondidas. Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo a ver a escondidas. Cada tarde te siento, y el de ángel a escondidas. Y el de ángel, tengo que amarte como un cubarde a escondidas. Cada tarde te siento, y el de ángel. Siempre me traiciona la razón, y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor, siempre me voy a enamorar. De quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rogar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos. Soy su amigo, quiero ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura. Y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía. Y ya no puedo más, vivir así es morir de amor, vivir así es morir de amor. La vida. ¡Gracias por ver! Siento celos, es seguro que son celos, el amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo, y por qué no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo. Felos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Felos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Felos de ese dulce sufrimiento, que te quema a fuego lento, que me hace tu enemigo. Felos de un nuevo amigo, del saludo de un nuevo amor. Felos de un nuevo amigo, del saludo de un nuevo compañero. Siento rabia, que es igual a sentir celos, de que notes en mi cara el maldito amor que siento. Celos cuando escucho una llamada, según tú equivocada, y me dices ahora vuelvo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento, que te quema fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos. 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 es mi pasión, hasta quitarme la razón, mujer, mujer, por ti puedo enloquecer, solo tú, eres el alma de mi vida, si me abandonas, ¿qué será de mí?, volverá a quedar mi piel dormida, antes de ser mía, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía, antes de ser mía, yo te quiero, te quiero más todavía, yo te quiero más todavía, solo tú. Música 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 De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y podrás ¿Con quién estés? Aunque me demuestres lo contrario Y me ames a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti ¿Con quién estés? Si nos veremos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la ley ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que quieras callar Que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón ¿Y con quién estés? ¿Y con quién estés? Yo quiero decir Si puedo pedir Si puedo pedir Yo tenía fe Cuando comencé Cuando comencé Ahora estoy triste Estoy cansado Y cansado Mi camino De tres años Me parece Me parece Que son treinta Y que más Puede un hombre hacer Si he de morir Que se cumpla todo Lo que tú quieres seguir Deja que me odie Ya es la venencia Yo quiero ver 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 Yo quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Si he de morir Dime si es por qué De ser mejor Que lo que tú Dime si mi vida Da la muerte de cumplir Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Yo quiero ver Yo quiero ver Mi Dios Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Con morir Que voy a conseguir Al morir Que voy a conseguir Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor ¿Por qué me voy a morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de mí Dime que no es inútil crecer hoy Moriré, me enseñaste y por el cuándo pero no era por qué Yo moriré, yo moriré todo, pero por favor Cuando muera, cuando muera mírame, por favor ¡Viva mi muerte! ¡Viva mi muerte! Yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios, yo no empecé Tú es tu voluntad Dame tu voluntad Dame la sabiduría Por un cúmulo La gotta' tu ser No te mata Pero pronto Hazlo pronto Hoy yo Me voy a arrepentir ¡Gracias! 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 Y el muestro a la fe Su mundo seguiré, no te olvidaré Como un niño que yo te seguiré Quizás algún confederá Que mi amor vive y muere sólido por ti El amor, y lo digo siempre Que hay entre nosotros y ustedes, Señor No se lo llevará nunca ningún tiempo ¡No! ¡Nos he salvado! ¡Nos he salvado! ¡Le cuerpo de tu gente! Hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves ¡Bresa! ¡Bresa! ¡Santaje! ¡Bresa! Me eliminamos de magia negra o de luz divina De obsesión, de tentación, es por orgasmo aunque quiera un móvil azón Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él ¡Qué perfecta mía! ¡Qué sensación! ¡Ay, qué morbo y qué pasión! Amor mío, que me has hecho Amor mío, que me digo Diabólico y lunático ¡Qué poder dejen sobre mí! Ya estás decidida, soy por ti Mis pies y manos, mis manos, tienes bien atados Y mi corazón acorralado me alucinas tanto Cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos Mientras te espero, no tengo paz Y mucho menos cuando te vas Y mucho menos cuando te vas Soy un sentimiento cubrido Amor mío, hagas lo que hagas a favor o a traición Amor mío, que me has hecho Amor mío, que no vivo Amor mío, que amor mío, que amor mío Amor mío, que no vivo Amor mío, que no vivo Amor mío, que me has hecho Amor mío, que no vivo Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío, que no vivo Amor mío, que no vivo No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas creo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un infierno Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más No sé cuándo sufro más Si no sé cuándo sufro más Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un infierno Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Si no sé cuándo sufro más Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas le dejas su herida. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tus gentes. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tus gentes. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tus gentes. Ahora es tiempo, has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu camp de churraices, Melina. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La huella de tu camp de el mar. Melina. Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Melaré tu sueño, calmaré tu fiebre, con un vuelto te ungiré Verás que nada va a pasar, todo estará en paz Porque el agua apagará tu sed, y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Hey mujer, tu perfume, que es un gasto inútil para un inútil placer Hubiera servido para muchos pobres que no tienen que comer Hay gente con hambre, hay gente con sed, no importan más Que a su frente y sus pies Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar No intentes decirme que tenemos medios para los pobres a lavar Siempre habrá pobres y habrá pobreza, no dejarán de luchar Ved que aún me tenéis, seguid si aún me veis Cuando me vaya, solo si perdidos estaré Velaré tus sueños, calmaré tu fiebre, con un cuento te ungiré Verás que nada va a pasar, todo estará en paz Porque el agua apagará tu ser Y el perfume aliviará tus pies Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, con el sueño podrás olvidar Duerme bien, duerme bien, duerme bien, duerme bien ¡Gracias! 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 Si tú te vas Un adiós sin razones Unos años sin valor Unos años sin valor El color de miel Al esbir de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre se vuelve Y hiebre que me abrata Y entre sus ramas ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas Porque formas parte de mí y en mi casa Y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien hallaba y en su sitio habrá un vacío Grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué Saber por qué te das amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites tanto como yo, aunque pudiera controlar mis emociones, seguiría sintiendo lo mismo, dentro de mí, y si cometo algún error, te pido que me perdones, te quiero más que a mí, como te voy a herir, mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz, todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites tanto como yo, que en tu alma hay lugar, para mucha gente, y guarda un pequeño rincón para mí, no importa si no es el mejor, eso no me ofende, con tal de estar contigo, soy feliz. Mientras tú me sigas necesitándolo, mis oídos no escucharán más que tu voz, todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites tanto como yo, y ojalá, ojalá me necesites tanto como yo, ojalá me necesites tanto como yo, y ojalá, ojalá y os deis cuenta para siempre, ojalá me necesites tanto como yo, ¡Tanto como yo! Ni saber qué es lo que sientes, si es poco uso o nada, como cada noche duerme, la noche se hace tan larga, la oscuridad es mi amiga. Y por ella hablo cara a cara, me gusta pensar en lo mal, quizás me estés oyendo aunque no importa, pues tan solo mis palabras. Hablan de un sentimiento que ayer tuvimos y que día a día hemos ido perdiendo. Como cada noche duerme, se acerca el nuevo día, voy a donar estos lamentos. Y unirme a ti, aunque solo sean sueños. La, 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 la... La, 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 la... Con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso tu figura, cada rasgo de tu piel. Cada línea, cada arruga, allí sombra, aquí blancura, el sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies. Fíjate si he sido fiel. Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo de silencio, entre tú y yo, te fuiste sin contar conmigo. Y como un eco del vacío, se proyecta en torno mío, cada timbre de tu voz. Tu presencia inconcundible va quemando los fusibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor. Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo y con el alma entre los dientes. Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar oscuras, beso a beso, tu figura, cada rastro de tu piel. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Ni el calor de tu forma de amar jamás. Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Que tu cariño no sea fuga jamás. Que tu cariño no sea fuga jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz jamás. Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás. He dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo. Tú y yo nada más. Jamás, jamás. Mis manos han sentido más piel que tu piel. Porque hasta en sueños te has sido fiel. No dejaré de quererte jamás. Jamás. No dejaré de quererte jamás. No dejarás de quererme jamás. Jamás. Un amor sin cadenas ni edad. Que no me falte jamás. Sí. No dejaré de quererte jamás. No dejaré de quererme jamás. No dejaré de quererme jamás. Jamás, jamás mis manos han sentido más fiel que tu piel Porque hasta en sueños te has sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás, que no me falte jamás Yo no tengo alas para decirte mis queridas Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío Y en el cielo tuyo, qué bonito sería Amor, amar No tengo ventana para asomar mi soldad Y hasta los cristales del silencio lloran silencio Amor, si tu dolor fuera mío Y el mío tuyo Qué bonito sería Amor, amar Lo tengo hoy ni ayer Pero sí Tendré mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre Cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdos Hacia el olvido Piu, amar Amor 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 La noche me acerca tu nombre, yo no tengo llanto ni caricias Y en el aire muchos abanicos negros que anunciaron tu llegada amor Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería amor Amar Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora Si me dejas ahora Si me dejas ahora ¿Verdad? ¿Verdad? Si me dejas ahora ¿Verdad? 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 Sólo palabras nacieron, no me dijeron, pero tus ojos no sabían mentir. Y no me importó, yo me sentía feliz, estando a tu lado, sintiéndote, cerca, muy cerca de mí, yo soy así. Aquellos besos, vacíos y calor, fueron regalos de tu pala, su amor. Y no me importó, yo me sentía feliz, estando a tu lado, sintiéndote, cerca, muy cerca de mí, yo soy así. ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz, por eso yo canto a la lluvia, a la mar, a fuego al sol. Yo sigo esperando que me des tu amor, yo sigo esperando para ser feliz. Lo que me importa es que estés, siempre a mi lado, a la mar, a fuego al sol. Yo sigo esperando que me des tu amor, yo sigo esperando para ser feliz. Lo que me importa es que estés, siempre a mi lado, muy cerca, yo soy así. Y yo quiero decir, si puedo pedir. Que a partes de mí, es de Cali, ya no deseo su amargura, ahora quema. Yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Pero mi camino de tres años me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer. Si he de morir y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir, quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor ¿Por qué morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame el motivo y dame un poco de tu luz Y que no es inútil tu deseo, yo moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame por favor Mira mi muerte Picture you and I, twenty years gone by Looking back on time together It's not that far away It'll be yesterday Before we turn the nowhere So come along and take my hand And hold on time And make it right Say we know the joy and sorrow Together you and I And we'll grow all the day Shoulder to shoulder to shoulder Picture me and you Having made it through Oh, separate lives together Oh, separate lives together It's not easy to do We can do it as two I'm and I We'll find tomorrow So come along And take my hand And hold on time And make it right Say we know the joy and sorrow Together you and I And we'll grow all the day Shoulder to shoulder The years ahead You'll find us Together you and I And we'll grow all the day Shoulder to shoulder To shoulder To shoulder To shoulder Together you and I And we'll grow all the day ¡Gracias por ver el video! 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 He llorado por fuera y por dentro, me basta pensar en ti y ya te tengo. Yo tengo una patata que está creciendo y tengo tanto que darse y todo se está perdiendo. Mi vida camina sobre un ángel que yo he nacido para sufrir porque he nacido para ti. Y si volviera la fe, volviera la fe, sin reto. Y si volviera la fe, volviera la fe, sin reto. No hagas caso de lo que digo y déjame quedarme. Cuidado siempre contigo. Si vas buscando amor por otros caminos, acuérdate de mí. Soy tu mejor amigo. Soy tu mejor amigo. Sé que no basta por llorar, componerte de los días y pedirte perdón. Sé que es difícil compartir los días y las noches, pero sé que me quieres como yo te quiero a ti. Si no, es porque debemos sufrir, porque debemos sufrir. Si no, es porque te adiós, es porque te tengo al partido. Soy tu mejor amigo. Soy tu mejor amigo. Soy tu mejor amigo. Soy tu mejor amigo. Sé que la distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí. Y el dolor me hace perder la razón. Y el dolor me hace perder la razón. Y no me importa pedirte perdón. Si yo, es porque te adiós, si yo, es porque te voy a dar la razón. Yo, es porque te voy a dar la razón. Hoy yo estoy mal Enamorado como nunca AudioJungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!